hola hoy estamos con él, un saludo sobrino hola 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 en inglés estamos en chaparritas biggs hola bienvenidos a chaparritas biggs ¿de donde viene usted mi estimado? de virginia mi primera vez que estoy aquí qué maravilla en chaparritas biggs mire usted ha visto los videos ya por las redes sociales ¿verdad? Sí, yo soy un seguidor, solo esto lo he visto en las redes sociales El gran Eddie Eddie Jaime Esplasencia, ¿no? Sí, así es. Muy bien, vamos a ver mire usted, esto es lo que siempre he visto pero mire, ya cuando está así amigo mío, siempre les recomiendo cuando está así se ve gordo los panales quiere decir que ellas han logrado una buena fecundación, estos son fecundadores, amigo mío, siempre me llaman y me dicen Fatamita quiero saber más de los fecundadores de cuatro reinas, esta es una sola cámara de cría, no, porque estoy hablando mami, está entonces, ¿qué pasa? De estos videos tenemos cualquier cantidad ya de videos puestos en las redes sociales ubíquenos en TikTok como Fantasmita Willy, en Facebook como Chaparritas Viz Cajabarca en YouTube como Fantasmita Willy tenemos cualquier cantidad de videos, por favor algunos seguramente ven un video y piensan que solamente es eso, revisen nuestras páginas, los muros, revisen y ahí va a haber de todo esta cámara la hemos mostrado en su totalidad antes de ser formada como es por dentro y como se forma con un solo cuadro ya, y todo ese proceso está en los videos, porque muchos amigos me dicen mira, se me reventó el alma muchos amigos me dicen Fantasmita, muéstranos como se forman ya están esos videos, claro a veces tengo tiempo, los busco yo y les paso el enlace, pero entiendan que todo esto casi veo un enjambre lo que pasa amigos míos que paso, estoy abierto ah, mire lo que me está avisando mire, no he cerrado esto no, lo que pasa es que como le digo nosotros revisamos estas cámaras sin protección pero cuando hacemos estos videos ilustrativos, mi estimado nos ponemos todos los implementos porque necesitamos dar a entender a la gente que en todo lugar deben utilizar siempre los implementos de protección en todo trabajo, los soldadores que utilizan no, hasta los lentes para no malorárselos todos este, los ganaderos se ponen las botas se ponen guantes también en fin usted que ha estado en la usted ha ido a la NASA maestro o no pero conoce de aviación usted, no si, así es que usan ahí cascos también, no claro, lentes también lentes, ya ven guantes guantes y nosotros acá usamos las manos para trabajar mire usted mire que linda esta vejita mire que maravilla mire ve no se levantan a picar o sea esta es una vejita y esta es una vejita que estamos cuidando porque mire acá tiene todo esto es la miel operculada cuando ya está tapada es de miel madura ya, eso tienen que saber siempre los amigos no vamos a ver acá está la reina mire ve esta es una reinita una soberanita esta es una reina que ya fecundó aquí nuestra ve ahí está la reinita eso se le dice oh reina de los mares esta es una descendiente de una madre bufas y se inseminaba esta ya es cruzadita entonces con nuestras abejitas aquí está climatizada este ambiente ya está climatizada May hoy nos acompaña Mayling Maricielo ella también viene desde Pirata FM 27.7 como la pueden escuchar en el mundo este May a través de la web o también pueden descargar gratis el aplicativo del Play Store de Grupo Turbo Mix buscas la opción de Pirata FM y te acompañamos las 24 horas del día con lo mejor de nuestros clásicos de colección lo mejor del rock and pop a través de Pirata FM en www.truomix.com.p mire que lindo ha fecundado esta es una fecundación exitosa y sabe que ya no tiene a donde poner esta jovencita que es lo que tenemos que hacer aquí entonces tenemos que darle un cuadro nuevo donde tenga espacio para que ella pueda colocar si no tuviera careta ella se pone aquí al lado de mío y no nos ataca está suavecito quiero hacer la prueba quiere hacer una prueba mire 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 May está tocando ahí mire bien atrevida ¿por qué las chicas son atrevidas? miradita May no creen no me creen no me creen yo les digo que las abejitas lo que pasa es que yo había mira desde Cuento ID la había pasado yo salí sin guantes sin nada me puse a agarrar así las abejitas y un niño vio el programa de televisión porque este programa también sale en televisión hizo intentó hacer lo mismo le picaron y la mamá me llamó molesta oiga por su culpa no le digo por mi culpa no yo por eso los videos ilustrativos los hago siempre usando los implementos de seguridad como debe ser un apicultor lo primero que tiene que ver siempre recomiendo amigos es tener este permítame es tener el ahumador luego ingresar al apiario ya ayúdenme a coger esto por favor así así de acá de los costados ahí está Sonia también ¿cómo está prima? bien muy bien ¿qué le parece a las abejitas? usted le tiene temor a las abejas ¿no? aquí tenemos un cuadro mire que lindas ¿no? aquí está nuestra reinita otra vez amigo mío ahí está ahí está nuestra reinita no es una sola por cada fecundador aquí tenemos amigo vuelvo a repetir este es un fecundador de cuatro reinas mire cómo fecundan nuestras reinitas aquí está entonces ¿qué hacemos? vamos a sacudir la abejita o la llevamos con todo la llevamos con todo listo hay cuatro reinas y una vez que está fecundada cada una de ellas ya se lo cambia a una a su espacio se las lleva a un algunas reinas ya tenemos que llevarlas a entregar a los propietarios porque son pedidos que nos hacen y otras se las lleva a un portanúcleo o a una cámara de cría donde se necesite pero hoy no vamos a sacar sino lo que vamos a hacer le vamos a dar espacio a esta reinita ya para que siga ovipositando acá y nos dé más cría ¿verdad? exacto entonces ¿qué vamos a hacer con esto? esta cría que nos está sobrando vamos a ayudar a un núcleo que está un tanto débil ¿verdad? así es muchísimas gracias amigos miren esta es la forma entonces de cómo nosotros a ver permítame alimento ahí está miren no ya está oh póngale póngale hay que ponerle ya que están aquí porque le estamos poniendo uno nuevo para que pueda la verdad que tienen pero hay que ayudarles así ¿ven? estamos en Chaparritas Viz amigos recuerden en TikTok y estamos como Fantasmita Willy en Facebook nos ubica como Chaparritas Viz Cajamarca teníamos una página que se llamaba Chaparritas Viz nada más y nos la hackearon nos robaron siempre hay gente mala Eddie que se dedica a hacer daño mientras nosotros tratamos de enseñar de compartir no enseñar porque nosotros no sabemos nada cada día aprendemos Eddie el humito por favor cada día aprendemos y lo poco que vamos practicando humo por favor ¿dónde está el humo? todo lo poco lo poco que tenemos siempre intentamos compartir amigos es un ratito todavía por favor ahí nomás vamos a ver aquí vamos a ver qué pasa aquí quiero decirles amigos que todas las soberanas no tienen por qué secundar igual no tienen por qué sin igual ¿por qué? porque son razas distintas ah esta también es una bufas esta de acá fue una bufas y acá vamos a ver también hay otra bufas miren eso quería decirles amigos míos bufas es una raza es un tipo de raza de las abejitas igual que las vacas usted que es ganadera usted ha visto que hay holstein ¿qué más hay? brown suiz ¿qué más hay? bueno otras más ya la raza chula la broma la chusca la chusca la chusca santo dios también oh oh ya esto ya ¿qué significa? mire esta está bloqueada pobrecita no ella necesita espacio me la consílame por favor un cuadro por favor labrado se ve que está lleno de todo de pan de abeja también tiene la miel operculada ya no hay espacio donde la pobre reina pueda pobrecita en tiempo de floración yo le recomiendo amigo mío siempre me llaman de Oxapampa Junín en Ancash Guaraz me dicen Fantamita acá tenemos una hermosa floración si tienen floración aprovechen esa miel que está en el campo ese néctar el polen por favor yo acá una vez al año nada más tengo esto miren qué lindo Dios mío y un fecundador ha hecho esto imagínese un fecundador es una reina que recién está aprendiendo a trabajar porque en realidad ella recién se ha fecundado aquí y ahí intenta guardar este reservas y aquí están estas reservas mire esta es una reina buena qué bonito una bufa donde está el lumito ya ahí no no ha venido pase mi lumito un poquito por favor para invitarlas a retirarse aquí a las niñas vamos a ver miren amigos aquí estamos este es un trabajo familiar hoy estamos domingo ¿cuánto estamos ahora? 4 de febrero 4 de febrero en Cajamarca se han ido los carnavales ya retírense hijas pasada pasada ahí está ahí está mire acá también tenemos que ponerle otro cuadro porque está saturado ya no haga por favor sí aquí todavía ha salido ¿eh? ya no hay dónde mire ya no hay dónde ya no hay dónde chicos ¿dónde está la reina? ¿dónde está la reina? ¿dónde está la reina? ¿no está pintada acá? no no se la ve fácil ¿eh? no se la ve fácil pero la verdad es que este está bloqueado este está bloqueado chicos bueno parece que no tenemos suerte en encontrar la reina aquí pero igual amigos vamos a brindarles espacio que tranquilita otra miren hay amigos que salen así y se muestran su y la abeja no no ataca no sale pues ¿no? a ver la logro ver cuidado ¿qué está sacando? mire mire ¿ahí está o qué? está en su mano ah en su mano está la reina guau no está pintada no la saque no la saque ahí no más ahí no porque no vayan a levantar vuelo coja esto por favor mire mire ahí está en su mano en su mano en su mano reina de los mares guau guau ahorita vuelo ahorita vuelo ahorita vuelo muy bien muy bien amigos muchas gracias amigos entonces y así vamos a marcarla y aquí la volvemos a dejar ¿ya? amigos estamos dando espacio entonces y de ahí seguiremos revisando no quiero que se haga más tedioso el video pero es casi lo mismo lo que tenemos que continuar gracias amigos chaparritas dicen Cajamarca ¿qué le parece la experiencia mi estimado uy es una maravilla es espectacular muchísimas gracias amigos entonces a toda la gente a los amigos que que están viniendo a visitarnos el otro día le cuento que estuvo por aquí el gran coleguita desde Virginia también se lo vino qué maravilla también se sintió bastante contento de ver trabajar a las amiguitas y estar junto a ellas ¿ya? listo amigos gracias chaparritas me dice el fantasmita Willy como siempre oiga esto está importando a mucha gente que en realidad empieza a valorar el trabajo de las abejas si usted también puede por favor comparta es importante que esto lo conozcan todos a veces cuando hablamos de abejas pensamos solamente en miel de abeja o que le vamos a quitar el polen o que le quitamos la miel o las explotamos no mentira amigos nosotros las cuidamos porque ellas son importantísimas en la polinización del mundo ok amigos muchísimas gracias entonces a polinizar con nuestras zumbadoras aquí en Cajamarca chaparritas bis